¡Hola amigos! Bienvenidos a otra emisión más de Todos Ganan Jugando. Estamos aquí en Expo 2 Jujetes 2019 en el World Trade Center. Y hoy vamos a jugar con los Mighty Beans. Estamos jugando aquí con nuestros amigos para poderse llevar increíbles premios y juguetes. Estamos aquí con Santiago, con Derek, con Jacqueline, con Alegra que van a jugar con los Mighty Beans. Básicamente lo que van a hacer ustedes es con los Mighty Beans los van a aventar desde su posición hasta acá. El que llegue más cerca de esta línea va a ganar. Una, dos, dos y media, dos, tres cuartos, tres. ¡Uy! ¿Y un ganador? ¿Le quieres a este Mighty Beans? Tenemos al ganador que es Derek, que pasa a la siguiente ronda. Muchas gracias. Y Juego Amigos, estamos en la segunda ronda del concurso de Mighty Beans aquí en Expo 2 Juguetes. Ahora tenemos a otros concursantes. Tenemos a Isabela, a Renata y a Melary que van a tratar de llegar a la siguiente ronda de este increíble concurso de Mighty Beans. ¿Listos? Una, dos, tres. ¡Oh, no! Una, dos, tres. Bueno, yo creo que entonces Melany y Isabela se enfrentan en una ronda para desempate. ¿Listos? Melany y Isabela, concentrados. ¿Listas? Una, dos, tenle. Bueno, tenemos ganadora a Melany porque pues el de ella no se cayó, así que pues ella fue la que pasa a la siguiente ronda. Bueno amigos, estamos de regreso en una ronda más de Mighty Beans. Vamos a ver ahora nuestros poderosos concursantes, quién es el que gana en esta ronda. Tenemos a Dasha, Sofía, Regina y Alonso que van a concursar. Ya saben las reglas, avienten su Mighty Beans, solamente que tiene que quedar cerca de aquí o de aquí. Una, dos, tres. ¡Oh, se cayeron todos! ¡Ah, no! ¿No es cierto? ¿De quién es? De Sofía. ¡Sofía! ¡Sofía es la que pasa a la siguiente fase con los demás concursantes! ¡Juegan amigos! Seguimos aquí en Todos Ganan Jugando en Expo Tus Juguetes 2019 y estamos jugando con Mighty Beans. Tenemos a los increíbles concursantes que llegaron a la fase final, que son Melany, Derek y Sofía, que van a concursar por este increíble pack de Mighty Beans, además de una gran sorpresa de Our Generation. No les voy a indicar mucho porque ustedes son expertos, así que a la una, a las dos, tres. ¡Y! Derek es el ganador de la primera ronda. Segunda ronda. Una, dos, tres. ¡No! Bueno, ¿de quién es? Sofía, ganadora de segunda ronda. Tercera ronda. Una, dos, tres. ¡No! ¿De quién es? Sofía. Ganadora. Sofía. ¿Estamos de acuerdo? Ganó Sofía. Bueno, como amigos, pero aquí todos ganan jugando. Así que todos se llevan un increíble perrito de Our Generation. Pero la campeona Sofía se lleva su increíble paquete de Mighty Beans. ¡Bravo! ¡Toma, Sofía! ¡Bravo! ¡Ganame, amor! ¡Para ahí! Bueno, amigos, yo me despido. Soy Eduardo y nos vemos en el siguiente. Todos ganan jugando. Vean más videos aquí en el canal de Juegos Juguetes y Coleccionables. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!